chicos bienvenidos un nuevo videito para mi canal chicos el dia de hoy les traigo un videito espectacular que saben que ya vamos a comprar los audífonos solo he perdido a comprarlo y ya ponermelos vale para hacer los videos mas espectaculares asi que denle like a este video ah pero antes saben con quien me encuentro con nada mas y nada menos que con con Joshua Joshua saluda hola bueno chicos no se olviden de dejar su like suscribirse a este canal comentar, compartir asi que corriendo rapidisimo chao chao